Bueno, las redes sociales fomentan la comunicación y entonces eso es bueno, fomentar la comunicación es bueno, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que se están convirtiendo a veces en una especie de reality show y el mercado se convierte en una especie de circo con personajes, como antes decía Manuel, pues estrambóticos, este que ha citado, que se hace llamar Roaring Kid o otro que se llama Day Trader, que es como un leopardo y personajes muy de circo, casi más que... Pero personajes que mueven el mercado, que están aparentemente ganando muchísimo dinero con estos movimientos y personajes que no operan en base a ningún análisis de fundamentos ni nada, sino en base a poner un tuit o lanzar en la red social algo y eso al final se convierte en viral y eso al final determina compras o ventas masivas. Y yo creo que eso ya no es bueno, es decir, eso realmente es convertir el mercado de capitales, el mercado financiero en un reality show y el mercado financiero tiene una función muy importante y más importante todavía en el mundo post-Covid. Estamos en una economía que necesita transformarse, necesita inversión constructiva, inversión para hacer una economía, como he dicho antes, más verde, más digital, más productiva, más sostenible y estas redes sociales o esta parte de las redes sociales no contribuyen precisamente a que eso sea así. Lo que hacen es un mercado, un reality show, un mercado pues totalmente alejado de los fundamentales. Y en ese sentido, ahora hay que prohibir eso, yo no soy partidario nunca de prohibir nada. Creo que lo que hay que hacer es entenderlo, comentarlo, ponerlo un poco en la luz pública y yo no soy partidario. Sí que creo, y yo insisto otra vez, creo que el entorno de dinero barato es un entorno que fomenta todas estas desviaciones del mercado de lo que es su función esencial que es asignar recursos financieros de forma eficiente. Cuando hay mucho dinero fácil y barato, la historia nos demuestra que se cae en excesos. Se cayó en el exceso inmobiliario, en las famosas burbujas que antes se han citado, tulipanes, mares del sur, etcétera, y todo indica que ahora estamos cayendo también en excesos, por lo menos en algunos segmentos de los mercados reactivos. Sí, bueno. Sí.